¡Suscríbete al canal! Nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma ¿Qué? Venga acá, siéntese conmigo ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a vos? Que entraste así como media oída Te metiste en tu habitación No hablás con nadie ¿Qué pasa? Nada ¿Cómo nada? No, no pasa nada Dígame una cosa ¿No le enseñó a su hermana Que no le puede mentir? ¿Eh? ¿Qué pasa? Soy feliz Bueno, me parece muy bien que seas feliz ¿Y por qué? A ver, a ver, a ver Esos ojitos A mí me parece O vos estás enamorada ¿Qué? Sí Ay, mi chiquita Qué lindo Lindo Y lo conozco Sí, lo conocés ¿Quién es? Diego ¿Maradona? No ¿Cómo? Amigo Maradona Otro Diego ¿Qué? A ver, ¿qué Diego? ¿Qué Diego? Diego, el hijo de Luis Otro cappé La reina de la noche La diosa del voodoo Yo no podré salvarme Podrá salvarme No, este es por favor Cuidado el bobo ¿Qué bobo? El bobo es vos Si no te prendes a esta joda No, bueno, pero no Tenga cuidado No, sí Ya está No, no, no No hagas nada No, no, no ¿Qué pasa? ¿No te explicaron cómo es el asunto? Hay que explicártelo No, no, pero no quiero que se la saque No te la saque Ah, picaron Se la querés sacar vos, ¿eh? No, no, quiero que se la deje puesta Ah, sí Mirá vos Sobre gusto no hay nada escrito A mí me gusta más Como lo está en el mundo Eh, y a mí también No, no, no ¿Por qué? ¿Pero cómo te vas a mandar solos Bueno, yo qué sé, Javier Yo hice lo que vos me dijiste En el centro cívico Ay, Dios ¿Por qué te crees que tengo una cosa? No me arrepiento de nada Porque la pude besar otra vez ¿A quién besaste? ¿Cómo a quién? A Karina ¡Ah, Karina! Dale, juntá, juntá Bueno, bueno, pará Porque hay mucho Dale, dale, dale ¿Seguro de ir a escucharme? Dale, dale Bueno, resulta que yo estaba en la ventana, ¿no? Y hacía mucho frío, ¿imaginaste? Sí Entonces me empecé a congelar Parecía un cubito Mucho, pero mucho frío Bueno, me quedé horas ahí Horas En la ventana del hotel de allá Parejame que tengo una cosa Dale, dale Entonces después volvió a Karina Y pasé a la habitación Y cuando pasé a la habitación Que estaba con ella ¿Qué? Me desmayé No ¿Te desmayaste? ¿Y qué pasó? Bueno, pará Entonces, cuando me desmayé Ella agarró y me empezó a hacer respiración artificial ¿En dónde? ¿Cómo no? En la boca, como los bomberos ¿En la boca? Sí, pero no como los bomberos Es mucho más dulce, ¿eh? No, estuvo muy dulce ¿Y? Y nada, yo abrí los ojos Y la vida ahí arriba mío Y no pude aguantar ¿Eso es tuyo? Pará, sí, sí Dale Y ahí arriba mío dije No, esta es la mía, ya Y empecé a besarla Empecé a besarla así como una garrapata No la soltaba, no la soltaba Y la tenía así, la tenía así ¿Entendés? Bueno Y... ¿La agarró viaje? No, no Medio que se enojó y me empujó Bueno, pero pará, pará Hay una explicación a esto ¿Qué pasó? Porque la madre como que se levantó ¿La madre te vio? No, no me vio, no me vio Me escondí y no me vio Después te cuento eso Sí Pero pará Y lo importante es que la besé Sí Pero, ¿a ella no le gustó? Yo no sé, no sé si es que no le gustó Yo creo que... Que no es que no le guste Lo que pasa es que yo no encuentro Entendés el momento justo para besarla ¿Sabés qué tengo que hacer? ¿Qué? Encontrar el momento justo Eso tengo que hacer Entonces cuando tenga labio con labio así Aprovecharlo ¿Sabés qué? Yo creo que si nos seguimos equivocando La vamos a perder a la dos Ya pasaron 15 minutos Ahora van a saber quién es Sabrina ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? En la cordillera de los Andes Nunca me dejas de sorprender Un viento blanco que más da Que por mí pueden pasar las horas Quiero estar contigo un tiempo más ¡Eh! Y así podrán pasar los años Y yo tomar mil direcciones Sé que he dejado un mundo atrás Siguiendo siempre un ideal Como un valiente cazador En las estrellas Se vive la libertad Se siente la libertad Se envuelve la magia del lugar Se vive la libertad Se envuelve la magia del lugar ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? En la cordillera de los Andes Nunca me dejaste sorprender Viento blanco, ¿qué más da? Que por mí pueden pasar las horas Quiero estar aquí un tiempo más Hay una nube pasajera Tocando los picos nevados Sé que he dejado un mundo atrás Siguiendo siempre un ideal Como un valiente cazador En las estrellas Se vive la libertad Se siente la libertad Envuelve la magia del lugar Se vive la libertad Se siente la libertad Envuelve la magia del lugar Ro, te quería pedi... Ro... ¡Ey! ¿Te pasa algo? ¿Vos te oíste cuenta cómo está Abril? Sí, está como rara, ¿no? ¡Está enamorada! ¿En serio? ¡Qué bueno! ¿Y de quién? De un Scarpelli No es bueno Sí, sí Ustedes vayan siendo que yo voy al baño Y enseguida las alcanzo ¿Sí? Sí, sí, sí Escuchame una cosa, Javier ¿Hasta dónde querés llegar con todo esto? Flavia, hasta que te des cuenta De que estoy acá ¿Vos sabés el sacrificio que yo hice para estar acá? ¿Sacrificio? ¿Pero qué brazo me querés hacer creer, Javier? Abandonás en los estudios No estás trabajando Y te viniste de joda a Bariloche ¿Eso es sacrificio? Eso pensá de mi voz Sí Y es mejor que te vuelvas a Buenos Aires Me estás arruinando el viaje Ni siquiera soy adolescente Esta es mi ley Un niño siempre es el rey del amor Yo te quiero Con todo el corazón Infante, demente, inocente Soy como un niño cuando hablo de amor Porque te deseo Sin ningún pudor Puro cariño Soy un niño Y te llamé, Marcelo, sí Porque hay una posibilidad de hacer un comercial nuevo ¿En serio? Ah, pero una maravilla Entonces, ¿puedo contar con vos? ¿O estás ocupado? Mientras ya hay aguitas podés contar conmigo Sí Hay buena plata, sí Vamos todavía Cuente conmigo Oye, ¿vamos a hacer pareja con Victoria otra vez? Eh, Marcelo ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, mi amor, ¿qué? Entre Victoria y vos ¿Pasa algo? Ah, no lo sabías Nos amamos ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ey, eh! ¿Qué es esto? ¡Tanto champán tenemos! ¡Uh! ¡Esto es un derroche! ¡Vale, Nimas! ¡Vale! ¡No es champán! ¿Y qué es? ¡Es agua, Nimas! ¡Agua! ¡Pues no sé, no sé! ¡Departamento, Nimas! ¡Agua, fíjate! ¡Mientras yo sigo! ¡Animas! ¡Sigo con las... Venga, chicas, a la reunión de directorio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fijate qué pasó! ¿Pero te das cuenta que esto es un karma y que seguimos signados por este destino? ¡Ay, Ro, ¿por qué? Pero sí, Abril que sale con el hijo de Luis Javier que sale con la hija de Luis Yo que salí con Luis ¿Vos qué? Mirá... ¿Ah, yo qué? ¿Qué decís? Y bueno, más o menos Estuviste dando vueltas con Marcelo Rocío, lo mío con Marcelo fue puramente profesional, ¿eh? Lo mío también era profesional y mirá cómo terminó Nena, yo con ese tipo hice dos publicidades y nunca más Nunca más lo vi ¿Qué decís? ¿Qué estás haciendo? ¡Qué engaza! ¡Bravo! ¡Chimazo! ¡Qué preocupación! ¡No, yo rompí un caño, Aníbal! ¡Ah, no hay problema! ¡Yo soy un experto en que... ¡Epa, epa, epa! Esto sí que está bravo Para mí que es un caño que pasa por acá ¡Aaah! ¡Lo mataste! ¿Lo mataste?